Con el objetivo de alcanzar cero accidentes laborales y la ambición de crecer y ser más eficientes en todos los sentidos, Molins ha completado el 80% de la inversión de 10 millones de euros con los que apostó por el territorio al integrar a Preter Saprenavisa en 2021 como uno de sus seis negocios. Desde la Puebla de Ijar son exportadores a nivel internacional y nacional, por lo que una nacional 232 desdoblada resulta clave. El Grupo Catalán ha presentado las mejoras que ha implementado en la planta del polígono Venta del Barro en la Puebla de Ijar, la mayor en prefabricados en el sur de Europa. Lo hizo en una visita institucional con agentes sociales, empresariales y políticos con la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, a la cabeza. Recordó que Molins es el segundo empleador de la provincia y la quinta compañía por orden de facturación. Mostró el apoyo y compromiso del Ejecutivo Autonómico y valoró su ejemplo como apuesta por el medio rural Bajo Aragones para lo que reivindicó las ayudas al funcionamiento. La A68 la vamos a seguir reivindicando porque es fundamental para el Bajo Aragón y también, cómo no, las ayudas al funcionamiento. Si una empresa es capaz de generar 445 empleos, imagínense cuál sería la posibilidad de seguir creando empleo si se recibieran esas ayudas al 20% del funcionamiento, al 20% de los gastos sociales. Hasta ahora solo se está recibiendo un 1%, creemos que es totalmente insuficiente y las empresas de Teruel yo creo que tienen que seguir reivindicando esas justas aspiraciones de llegar a un 20%. El 40% de los 10 millones de inversión Molins los ha destinado a implementar medidas para minimizar los riesgos laborales. Aunque el número varía, según los proyectos trabajan 445 personas en Molins, Aragón, de las que 25 lo hacen en Zaragoza y el resto en la Puebla de Íjar, en un gran edificio que ocupa un área de 700.000 metros cuadrados. La compañía ha logrado una significativa mejora en las condiciones de trabajo en materia de prevención de riesgos laborales. Nuestro objetivo es la del accidente cero y estamos trabajando muy, muy, muy intensamente para que esto realmente sea una realidad. Nos duele cada vez que, o sea, nosotros siempre decimos lo mismo, es decir, nosotros, yo soy un trabajador de la compañía, o sea, nosotros venimos aquí para ganarnos la vida y no para hacernos daño. Por lo tanto, digamos que esta es una máxima que intentamos aplicar. Toda actividad humana comporta riesgos, los tenemos que intentar analizar desde una perspectiva muy, muy profesional y minimizarlos al máximo posible y en el caso de que podamos eliminarlos. Por ejemplo, en esta planta, durante este proceso, una de las cosas que hemos hecho, hemos cambiado el layout. El layout significa la estructura organizativa de la fábrica. Con ello hemos disminuido 120 movimientos de vehículos durante el día. Claro, cada movimiento de vehículos es un riesgo. Si tú eliminas el movimiento, eliminas el riesgo. Y esto es lo que intentamos hacer. No siempre es posible, porque, claro, para eliminar todos los riesgos no hay que hacer nada. Hay que tomarse en un sofá y, aun así, te puede coger un infarto. Pero, bueno, digamos que estas son, bueno, hacemos muchísimas cosas, entre otras, esta que te acabo de explicar. También destaca la automatización de las líneas de producción, que han pasado de sistemas manuales a hidráulicos y automáticos. A su vez, el cambio del llamado layout de la planta y logística interna contribuirá a la sostenibilidad al disminuir el consumo de combustibles fósiles. En cuanto al futuro, la empresa aumentará su producción y creará 60 nuevos empleos en el desarrollo del nudo mudéjar con Endesa, compañía con la que alcanzó un acuerdo para fabricar las columnas de las bases de los aerogeneradores. En el tema de la vivienda esto es un proceso mucho más largo. Tenemos que pensar que aquí, con el nudo mudéjar, se van a crear un montón de puestos de trabajo. Algunos lo vamos a crear nosotros. Antes me preguntabais por él. Pues tenemos un compromiso de crear 60 puestos de trabajo para este proyecto. Y una parte importante de ello es de mujeres. El nudo mudéjar va a crear un montón de puestos de trabajo, de gente que hoy no está aquí. Esta gente tiene que venir. Y para que la gente venga, lo primero que necesitan son viviendas. Y por lo tanto, es evidente que se tienen que crear las viviendas, porque si no se crean las viviendas, todo este proyecto se va a hundir de por sí, porque si no hay personas, no hay proyectos. Mientras continúan con la actividad de la empresa poblana, de donde el grueso de las producciones sale a otras comunidades y las comunicaciones resultan determinantes. Molins ocupa en toda España unos 1.500 trabajadores en el negocio del prefabricado, de los cuales el 37% están en esta planta. Con lo cual, démonos cuenta de la importancia que tiene esta planta para el negocio del prefabricado de Molins en España. El negocio del prefabricado de Molins en España, en Aragón, factura menos del 10%, con lo cual tenemos el 37% de los trabajadores para hacer solo menos del 10% de trabajo para Aragón. Es decir, desde el punto de vista de Aragón, somos una empresa exportadora. Es decir, trabajamos para Cataluña, para Madrid, para Levante. Con lo cual, digamos que esta es nuestra realidad. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que conseguir entre todos es ser lo más eficientes y competitivos posibles, porque en este mundo la competencia es absolutamente brutal y, por lo tanto, tenemos que ser muy eficientes. Unas partes de las inversiones que hemos hecho aquí es para ser más eficientes. Y después, la otra cosa que también tenemos que hacer es que, claro, si tenemos que exportar, tenemos que tener unas comunicaciones que nos permitan transportar en las mejores condiciones. Con lo cual, digamos que en la medida en la que mejoremos la Nacional 232, digamos que nos va a ayudar. Venta del Barro es uno de los polígonos estratégicos de la provincia y ya no dispone de parcelas libres y competitivas. En la visita participaron agentes políticos de la zona porque emplea vecinos desde Alcañiz hasta Zaragoza, además de agentes sociales y empresariales. Ya cuenta con fibra óptica una vieja reivindicación que se saldó recientemente, pero la zona quiere crecer. Hay dos vías en las que también está trabajando el Gobierno de Aragón, lógicamente con la intención de poder ampliar esas posibilidades de crecimiento. A una de ellas ha referido ya Molins y que es la necesidad de vivienda y también, lógicamente, la disponibilidad de suelo industrial. Y ambas tienen que ir de forma paralela. Lo que tenemos claro es que no podemos atraer más gente al territorio a crear más empleos si no tenemos vivienda y si no tenemos más suelo industrial en el cual se puedan instalar esas empresas. Por ello, desde el Gobierno de Aragón, tanto desde la Consejería de Economía como desde la Consejería de Fomento y también a través de la Dirección General de Promoción Industrial, se está trabajando en un mapa de suelo industrial que poder ofrecer a todas aquellas empresas, tanto a las que ya están y quieran ampliar, como a otras empresas a traer inversiones que se puedan instalar en el Bajo Aragón. En la reivindicación de la financiación al Gobierno Central aseguran desde el Ejecutivo Autonómico que incluye la A68 pero también el ferrocarril, un medio que sigue siendo clave en la Puebla y en el Bajo Aragón-Caspe y que ofrece muchas posibilidades en la industria.